Con el propósito de generar espacios de sano esparcimiento, diversión y ocupación del tiempo libre en los menores, el Departamento de Arte y Cultura de Tuluá inició con el programa Cine en los Colegios. Surgió a raíz de la necesidad que detectamos en los centros culturales como primera medida. Entonces veíamos muchos niños en el horario de la noche rondando los parques, en un lugar en donde pasar su tiempo libre. Entonces dijimos, bueno, tenemos los centros culturales ahí, vamos a llevarles algo y se nos ocurrió lo del cine al barrio. Ya después lo proyectamos a las instituciones públicas, entonces empezamos en el Colegio Tomás Uribe, en el Corazón del Valle y la verdad también fue muy bien recibido. Los rectores de las instituciones públicas, centros culturales y líderes de los barrios y jardines infantiles de la ciudad pueden solicitar esa actividad a través de esta dependencia. Como la medida empezó desde la Casa de la Cultura, entonces nosotros enviamos cartas pidiéndole permiso a los rectores, ellos muy amablemente recibieron la propuesta, nos dieron entrada pero ahorita ya son las personas las que nos están solicitando. El colegio o institución, jardín, por ejemplo, el ICBF, que quiera esta iniciativa lo único que tiene que hacer es enviar una carta solicitando un día de cine en estos espacios y listo, nosotros nos encargamos de lo demás. Esa actividad está dirigida especialmente para los menores de edad, pero los jóvenes no están exentos de disfrutar de este espacio. Lo primordial es que las películas sean educativas y que tengan como cierto mensaje positivo para las personas, pero sí va un poquito enfocado a los niños, a los más pequeños. Sin embargo, si hay un instituto o si hay algún centro cultural en donde su coordinador o en donde el rector determine que sea la población de una mayor edad, pues no tendríamos ningún inconveniente. Con esa actividad se busca abarcar todos los sectores del municipio y con el fin de llegar a las veredas y corregimientos de...